El Consejo de Río Frío de Seguridad se analizó todo el hecho anterior del evento que se realizó de la fiesta del BOFE, donde no tuvimos ninguna situación especial, se prestó todo sin ningún tema especial. También se analizó todo el tema de la parte rural, el tema de la lluvia, donde hemos tenido afectaciones en algunas vías, y el tema de seguridad de acuerdo a unos parámetros importantes que se vienen realizando. También se verificó sobre unos apoyos que se van a realizar en la vía y unos controles que se van a realizar los días domingo, porque tenemos mucha presencia por parte de las personas que están yendo a bañarse, a utilizar el río, y eso está generando inconvenientes si pronto tenemos alguna situación lamentable. Hemos tenido un buen trabajo por parte de las unidades en el Distrito de Policía de Tuluá, donde tenemos unas reducciones importantes en Andalucía, Bugalagrande, Río Frío y Trujillo, y haciendo un control importante acá en el municipio de Tuluá.